Melisa, ¿por qué es importante que la UNAP tenga un programa de televisión? Pues conversamos con algunos directivos quienes nos expresaron sus argumentos sobre el esfuerzo que representa para la institución apostarle a mantener un espacio periodístico televisivo como laboratorio de práctica. Desde el 9 de octubre de 2011, día en que salió al aire el primer programa de Soy Autónomo, las directivas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga han sido un factor fundamental de apoyo para que este espacio se haya mantenido al aire en estos dos años. Bueno, yo creo que es de verdad un tema de altísima importancia para la universidad y para la ciudad, para la región, por muchísimas razones. Una, los estudiantes requieren de ese tipo de práctica, pero algo verdaderamente activo, en donde en realidad muestren toda una serie de dotes de capacidades que tienen para poder desarrollar estos programas y mostrarle a la ciudad una gran cantidad de aspectos, de noticias, de hechos que están sucediendo, que son realmente positivos y que la ciudadanía ha venido apreciando cada vez más. Por su parte, el director del programa de Artes Audiovisuales exaltó el trabajo que se ha venido realizando y comentó la importancia que tiene para la facultad contar con un espacio en el canal regional. La televisión universitaria debe dar cuenta de los proyectos que se hacen en investigación, en docencia, en extensión. En ese sentido, es una ventana para que los profesores, para que los estudiantes, divulguen y se conozcan en la ciudad, a nivel local, del ámbito local, lo que se hace en una clase, lo que se hace en un semillero de investigación o los resultados de un proyecto de investigación. Los estudiantes del programa de Artes Audiovisuales y Comunicación Social son quienes resultan más beneficiados con este espacio, en el cual pueden comprobar y poner en práctica lo que será su ejercicio profesional desde la academia. El programa de Soy Autónomo resulta fundamental para los intereses formativos de nuestros estudiantes en la medida en que representa un escenario de laboratorio de práctica que les permite a ellos entrenarse en ciertas destrezas que tienen que adquirir para salir preparados adecuadamente al ejercicio profesional. La apuesta que ha hecho la UNAP con Soy Autónomo Televisión asegura un laboratorio de práctica necesario para ofrecer a los televidentes y seguidores un producto de la mejor calidad por mucho tiempo más.